Hoy es septiembre 4 del año 2013, acabamos de hacer una liberación, hermana en Cristo, hace unos segundos. Cuente hermana, ¿cómo se siente? ¿Qué pasó durante la liberación? ¿Y cómo está ahora? ¿Qué pasó? Cuente. Cuando empezamos sí me sentía nerviosa, sí con nervios, tal vez con miedo. Y sí fui, sí estoy muy contenta porque llegué como con un miedito, así como, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero ahorita sí como que siento la diferencia, como que una paz, una tranquilidad. Ese gran pesar que yo tenía, así como esas dolencias, ya no las siento ahorita. O sea, y todo eso que cuando empezamos yo tenía esas imágenes, bueno, veía muy oscuro todo. Ahorita ya me siento muy bien porque veo como que más, mucha claridad, o sea, me siento muy bien. ¿Jesús te libertó? Fui libre, Jesús. ¿Se siente libre? Sí. ¿Tienes tranquilidad ahora? Ajá. ¿Nada de peso en los hombros? Sí. ¿Ya con cerrar los ojos ya los ojos no lo ves tan negro como antebillas? Sí, porque sí, sí, sí. Sí, como cuando empecé sí tenía así imágenes así como, no sé describir las que eran, pero sí muy oscuro, oscuro, oscuro. Sí. Entonces, sí, lo he hecho ahorita y sí me quedé pensando así de que sí las veía y cuando estaba haciendo mi oración ahorita, o sea, ya no. Una gran diferencia. Ajá, noté la diferencia. ¿Estás feliz? Sí. Y gracias a Jesucristo por libertarme. Amén. Gracias a Jesucristo por libertarme. Amén. Bendición, hermana. Amén. Gracias.